Bueno, muy bien, nos vinimos en esta tarde aquí a la parroquia Pompeya, donde el padre Miguel Elón nos va a hablar sobre esta procesión que se va a realizar el día domingo. Bueno, ¿cómo está organizada y desde qué horario van a salir? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el día domingo 7 es el día de San Cayetano, la fiesta de San Cayetano. Entonces se hace la ya acostumbrada procesión. Sale de acá caminando, se sale de acá de la parroquia hasta Verdier, hasta la capilla de San Cayetano, se sale a las 9 de la mañana. Bueno, después allá hay distintos eventos. O sea, a las 3 de la tarde tenemos la procesión ahí por el barrio de Verdier y a las 4 de la tarde tenemos la misa, la misa central. A la mañana también va a haber misa, ¿no? Pero bueno, la central es a las 4 de la tarde. Y después, bueno, lo que hay siempre, ¿no es cierto? El tema de la cantina. Te recomiendo, va a haber unas ricas bondiolas, asadas. No provoque, no provoque que sabe usted, que sabe con respecto a los asados en las veredas. Bueno, pero va a haber una organización de parrilla, etcétera. Nosotros no hacemos nada en la vereda. Nosotros lo hacemos dentro del predio de la capilla. O sea que, si nos quieren hacer retar, ya les voy avisando que no. Porque es dentro de la capilla. Dentro de, digamos, el predio de la capilla tenemos un predio grande. Así que ahí vamos a hacer todo lo que es la parte cantina. Bueno, después se entregan las estampitas con el... Que eso es a voluntad. Siempre dejan alguna colaboración porque, o sea, la estampita hay que comprarla. Bueno, la estampita con el trigo. Y uno está todo el día ahí, ¿no? De la mañana a la tarde. Por eso les quiero avisar, ya que estoy con ustedes. El domingo no hay misas acá en la parroquia. No, porque solamente se larga la caminata y nosotros ya nos vamos para allá. O sea que les recomiendo que vayan a San Pablo o a Nuestra Ciudad de Los Ángeles. Miguel, quiero que nos cuente un poco qué es esto que vemos atrás. Es una especie de edificación nueva que han hecho. Bueno, cuénteme de qué se trata. Y acá los que no me gustan los voy a meter ahí adentro. No, esto se llama cinerario. Cinerario. Viste que hay costumbres de que tiran las cenizas en el río, abajo del pino o allá en la plaza. Bueno, entonces la iglesia, no es de ahora, hace mucho tiempo, que ha habilitado un espacio donde se depositan las cenizas de los difuntos. Porque los difuntos tienen que estar en tierra santa, que se dice, ¿no es cierto? O sea, el cementerio que está consagrado para eso o la iglesia. Bueno, esto ya viene del antiguo párroco, ¿no es cierto? El padre Abel que falleció. Bueno, y lo llevamos adelante este año, digamos. Entonces ahí lo que se hace es depositar la ceniza de los difuntos. O sea, a partir del mes de septiembre va a estar habilitado. Ya tengo... ¿Cuántos en la lista? Ya tengo una lista de espera. Así que, no, pero en serio, en septiembre ya se habilita, porque hay que registrar todo, ¿no es cierto? Este, las cenizas que se depositan ya después no se pueden rescatar, porque se saca, viste, todo el envoltorio que trae, y se tiran solamente las cenizas. Y se les celebra una vez al mes la intención de las misas, es por las almas de estos difuntos que están, las cenizas están acá en el cinerario. Sí, como en señal de respeto también es un lugar para respetar mucho y para tener en cuenta. Así que, bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Y bueno, invite a la procesión del día domingo. Sí, por favor, yo lo decía, en el programita que invitábamos a las asociaciones tradicionalistas, a veces vienen, a veces no, e invitábamos también a todo el público en general, ¿no es cierto? Porque es una fiesta realmente, ¿no? Yo recién estaba pensando y digo, bueno, sí, Jesús también fue a una fiesta, que salen los evangelios, la fiesta de Caná, la boda de Caná. O sea, no hay un enfrentamiento, una contradicción entre una cosa y la otra. A veces nos quedamos en esa idea medieval, digamos, de que todo tiene ese lubre, todo triste. No, entonces es una fiesta. La gente va de acá, va a Verdier, en Verdier presenta sus intenciones, da gracias al santo, reza un poquito, y después se queda ahí, está todo el día ahí, va muchísima gente, ya lo saben, ¿no? Así que los invito a que vayan, y a ustedes también. Muy bien. No, por favor, muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga mucho.